Hola, ¿acá mueven la cola? ¿Cómo? ¿Cómo que acá mueven la cola? Quiero saber qué tipo de rumor te llega para preguntarme eso. El título. ¿Título? ¿Moderadores? ¿Qué tipo de título estoy? A ver qué dice. Hola, mis amores. Asterisco, le dame la colita. Asterisco, uh, corazón. Dios. ¡Basta! Yo nunca dije eso. ¡Basta!